Aquí soy Louis Vuitton, todo lo que me pongo es caro, tú eres un loco tronco. Supreme, Philippe, Benchy, Louis Vuitton, él corre, corre, que se amó el motín. Espera el boletín, en la noche murió fulano. No te pases con el loco, es demasiado bacano. La tiro de media cancha y como quiera vale. Yo no sé qué hora es mi reloj, pero sé cuánto vale. Yo soy negociante que en Alaska vende hielo. Cuando me muera, guapo, no me inventa en el cielo. Tú dices que soy agentao, porque lo que tengo es propio, no he rentao. Millonario de repente, trabajando legal de buco, me hace presidenta. Tranquilo, no le denme empleo, yo soy el mejor, no le denme. Entonces, porque es verdad que yo no lo escucho. Me compré una mansión que ni la uso. Lo que toma es que tú y de lejos se ve que es mucho. Que tú y yo te prende y todo se lo debe estar ruso. Después de un avión, manito, no te sofoque. Me tiran balas locas y de balas yo tengo un lote. Con nadie yo cojo trote. Tu mente está a ser tu mujer porque yo te la toque. Hay que darte bala y qué es lo que es, qué es, qué es. Tu mujer me llama para que yo le dé, dé, dé. Porque yo no te tire, manito. Yo ya te la pere, yo no sé si me llamo. Yo me llamo para que yo le llamo en fuego, en lava. Yo morí los dos y la gotona no se acaba. Después de dar a tu mujer a ti que se le borre. Nosotros somos el verdadero corredor.